Bellas Artes es Educación Artística. ¿Te interesa estudiar alguna carrera artística? Puedes ser bailarín de danza clásica, contemporánea o folclórica. Músico, laudero, artista plástico, actor, diseñador o prepararte para la docencia en artes. Conoce las escuelas profesionales de danza, música, teatro y artes plásticas. Academia de la Danza Mexicana. Escuela Nacional de Danza Folclórica. Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello. Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Conservatorio Nacional de Música. Escuela Superior de Música. Escuela Nacional de Arte Teatral. Escuela Nacional de Arte Teatral. Escuela Nacional de Arte Teatral. Escuela de Diseño. Para mayor información consulta la página